Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 6 del DEAD SPACE 2. Modo de diagnóstico iniciado en la cámara de compresión de reciclo 752. Piston de compresión desconectado. Ahora es segundo entrar en la cámara. Solo personal autorizado. Bien, ahora podemos entrar en la puerta esa que no... que estaba desactivada, que no podíamos entrar. Bien, ahora es el deporte de la cámbita. ¡Ah! 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 Uy, este... A ver, pará, pará Ese salame con el coso amarillo es el único que me saca Te da con ese y te arranca todos los brazos No sale nada Un salto ¡Suscríbete! Tenemos que ir para allá Voy a activar esta cosa Un ventilador creo Ahí está, ahora se abre esa puerta Y ahora se supone que Tengo que pasar por ahí Sí Tengo que volar por ahí No sé qué onda Tengo que entrar por ahí pero Quiero ir a ver qué hay allá primero Pasar por ahí arriba Ya veo que A ver si no clasas que ella quiere Mayúscula para propulsar Eso se supone cuando estemos allá adentro Vamos a ver qué hay A ver si puedo pasar por acá No A ver... Balas Y un nodo de energía Bien... Sabía que tenía que venir acá A ver... Que había Valió la pena venir Bien... Bien... Ahora sí... Tranquilos... Ahí... Vos... No... Vos no... Ahí está... Ah... Pensé que era una caja de las verdes Que estrellan cosas Ahora nada Vamos... Tranquilo... Esperando... O está... Nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Tengo que... Atravesar ese ventilador... Que onda... Ah... No... Tengo que entrar acá... Ahí está... Listo... No era tan difícil... No puedo ver... Bien... Eh... No me apagues la luz... A ver qué estoy pasando yo... ¿Quién fue el gracioso? A ver... No right... Ni si... ¿Quién? No hay nadie... Tranquilo... полiado... krye... La apariencia de tu abuela... No voy a gastar un nodo por ahí, a esa puerta. Listo, ahí tenés. Ahora que me acuerdo, en uno de estos ascensores desapareció Ruperta, loco. Devuélvenme a Ruperta. ¿Cómo van a jugar así? Te voy a encontrar, te voy a encontrar. Un nodo más, bien. Mejora. ¿Qué hay allá? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Uy, no. ¿Qué mierda? 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 ¡Muy bien! Estoy necesitando por estas ocasiones la ametralladora que tenía en el 1. Tengo muy pocas armas ahora. Esa canción que está de fondo me está empezando a asustar un poco. Vamos a tener esto así no... No gastamos más balas. ¡No! 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 ¡Qué taz! ¿Qué pasa? Tengo miedo a Isaac. No quiero morir. Pero está muy pesado. Tú no eres, Nicole. ¡Con esta puerta! ¿Tú no resistes? Bien, bien. Es como las canciones esas que les ponen a los bebés. Llegan a salir bebés así necroformos y ya... No sé, les vuelo la cabeza así de una. Me asustan más los bebés que los grandes, no sé por qué. Me imagino como que se mueven más rápido, son más difíciles de lanzar. Los soldados de Taizan me han encontrado. Me siguen en una especie de nave. ¡Ya casi has llegado! ¡Rápido! Os soldados de pronto, no todos los bebés que los bebés que les cancies me hacen. ¡Good Pode haber! Os haciendo variosrenos siempre paneles a la ciudad. Los pedidos dos psicólogos, que se幼 sp 발�adas con sus amigos deblierse. Como siempre, tengo que venir por acá, pero vamos a ver qué hay por acá. No hay nada. Odio los ascensores. Todos los ascensores me hacen acordar a Ruperta. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá el capítulo 6 y ya... Vamos a volver con todo en el capítulo 7. Espero que les guste, suscríbanse y nos vemos.